Rebeca Cuevas ¿Cómo surge la iniciativa? Pues esta iniciativa surge después de 11 años en que se estuvo invitando a nivel local en el estado a cineastas en formación de que actualmente estén o hayan realizado algún proyecto en el marco de alguna clase Todavía hasta el año anterior teníamos la muestra estatal de cine estudiantil y decidimos dar este paso y evolucionar en el festival de cine estudiantil con una convocatoria nacional ¿En qué consiste la convocatoria? ¿Cuántos proyectos aceptan? La convocatoria consiste en invitar a estudiantes que hayan realizado proyectos en el marco de alguna clase proyectos de cine con ciertas características técnicas que no duren más 30 minutos que se haya hecho en el marco de clase y bueno de esa invitación recibimos 140 proyectos entre los cuales 30 fueron seleccionados y conforman los 5 programas de Kinostar Sí, el premio al mejor cortometraje estudiantil Kinostar se lleva a la presea más el patrocinio de la corrección de color y postproducción de audio de su cortometraje así como la membresía de la plataforma Moiveta que es una plataforma que permite a los cineastas inscribir sus proyectos en festivales nacionales e internacionales ¿Cuándo sale la convocatoria? Digo, obviamente ahorita ya se está presentando el festival, pero para que todo el público que nos esté viendo sepa precisamente cómo inscribirlo, los requisitos cuándo ya está al pendiente Claro, la convocatoria definitivamente se publica entre los meses de abril y mayo hay que estar muy al pendiente digo, este año tuvo apertura en el mes de mayo todavía estamos ajustando fechas pero pueden consultar las bases en la página del festival las bases las pueden consultar a partir del mes definitivamente abril-mayo en la página del festival Monterrey Film Festival.com